Una jornada de violencia se registró en las últimas horas en el municipio de Comondú, en Baja California Sur, con un saldo de un hombre asesinado, policías golpeados por sujetos armados y operativos para la detención de este grupo, así como decomiso de droga y armas. Este martes 27 de septiembre, la Procuraduría General de Justicia del Estado informó de la realización de operativo para la detención de tres personas a quienes se les investiga por disturbios ocasionados la noche del domingo 25 de septiembre en calles de la Cabecera Municipal en Ciudad Constitución, en la que resultaron también agredidos policías municipales. En el operativo, se logró asegurar siete armas de fuego, cartuchos útiles, un vehículo y droga que fueron puestos a disposición de autoridades correspondientes. El procurador Daniel de la Rosa Naya confirmó que se inició la carpeta de investigación luego del reporte de la agresión de personas armadas contra policías, quienes habían acudido un llamado de emergencia por disturbios en un bar en aquella localidad.